Cuando usted ve la presencia de Pablito Rocha acá, quiere decir esto, ¿no? Que está ahí en pie de pantalla. Pablo Rocha, Music Room, este sábado 22 a las 23.30 horas. Y un 2017 que viene cambiado para todos, ¿no? Haciendo alusión al eslogan del gobierno, cambiemos, ¿no? Supongamos que viene. También viene cambiado para vos. En mi caso viene cambiado. Cambiado por esto que hablamos fuera de cámara. Con nuevos proyectos, nuevas expectativas, un disco solista grabado recientemente que ya está en las redes sociales, en una red llamada Bad Camp, en formato virtual. Así que cualquiera que pueda andar buceando por ahí por internet se lo puede bajar. A repetirlo, a ver. Bad, con B larga, Bad Camp. Bad Camp. Ahí ponen mi nombre, digamos, o el nombre del disco, que es Confluencia, y pueden bajar el disco completo, pueden escucharlo. Y obviamente más adelante, en un par de meses, presentar el disco en formato físico, ¿no? Así que, bueno, ya estamos haciendo las tratativas para poder presentarlo en los meses venideros, tener el disco en formato físico para poder ofrecerlo, para poder compartirlo. ¿Dónde y con quién lo grabaste? Mirá, el disco fue grabado en Precamino, en su totalidad, en el estudio de un amigo, Fabio Maidana, un compañero de años de conservatorio, un amigo de la familia, un gran profesional. Así que, bueno, el disco fue en su totalidad grabado ahí, en Fs Producciones, mezclado por Fabio y masterizado. Así que, bueno, cuando lo escuchen, podrán sacar sus conclusiones. Y es un disco con 11 canciones, íntegramente mías, con arreglos míos, donde participan en unas cuantas canciones Micaela, mi hija. Participa también mi amigo Luciano Spinozzi, en la batería, en una de las canciones. Y la verdad que estoy muy contento, y por eso es que el sábado vamos a presentar algunas de las canciones. Y en esta oportunidad, con el placer de ser acompañado por músicos, músicos jóvenes, muy talentosos. Y de salto, la mayoría. Y de salto, más de insalto, eso estaba buenísimo. Van a estar acompañándome Mariano Fernández, es un pianista. A pesar de su juventud, de destacada trayectoria. Mariano sí es un pianista muy destacado, digamos, en su labor. Ya ha recorrido otros lares, otras latitudes. También estaba acompañando a Azuna Rocha. Todos saben quién es Azuna Rocha, no es pariente mía. Sí. Es uno de los referentes de folclore nacional. Y bueno, también anduvo en otros proyectos. Un chico que trabaja acá, en salto, en la banda, municipal. Sí, sí. Y bueno, está ligado. Es profe de la banda. Profe de la banda, está ligado plenamente a la música. Y bueno, tengo el placer de que pueda estar compartiendo conmigo el escenario. Junto a Jeremías Malavolta. Ajá. Otro pibre joven. Otro pibre muy joven, que canta muy lindo. Yo lo recomiendo, vénganse, porque va a estar bueno. Y bueno, también está Micaela, que es mi hija, que viene a aportar lo suyo. Y Fabio, que es mi amigo, el técnico en grabación. De Pergamino. De Pergamino, que también va a venir a aportar lo suyo. Va a acompañar un tema ahí también. Así que va a ser una linda noche. Lo que te decía anteriormente, digamos, uno es potencialmente músico, se siente, en mi caso me siento así, así que no podría vivir sin hacer música. Y bueno, si este fuera un programa de Chimentos, tendríamos que decir que no ha pasado nada entre Pablo Roche y Luciano Espinosa. Un par de corridas ahí. Claro, porque... A punto tal que el sábado, me dijiste, va a estar acompañándote. Van a estar, va a venir Fabio, así que bueno, no, son los avatares de la vida, pero no, definitivamente, a lo mejor tenemos que haber hecho un escándalo y por ahí capaz que trascendía un poquito más. No, no. Pero claro, estaba acostumbrado a verme mucho con Luciano durante mucho tiempo. Claro, claro. Y ese programa para el mundo infantil fue realmente espectacular. Bueno, qué bueno, qué bueno. Así que me da pena que se haya terminado, pero bueno, son ciclos como bien. Podemos surgir, a lo mejor si te prendes, hacemos algo juntos. Sí, conmigo va a ser difícil. No te creas, no, no por qué. Te puedo presentar únicamente. Y bueno, no es poca cosa. Sí, Pablito, bueno, gracias por venirte hasta aquí, mucha suerte para el sábado en esta propuesta en Music y por supuesto que este nuevo camino que has emprendido también sea exitoso. Bueno, muchísimas gracias a vos y a toda la gente del canal, el equipo, a Cristina. Y bueno, volver a reiterarles la invitación para este sábado a partir de, ponemos un horario a partir de las 20.30, pero vemos, a ver cómo viene la noche, que dice el amigo Ale de la Vita, al cual le mando un saludo y un agradecimiento también porque es una de las personas hacedoras de la cultura de salto, siempre está brindando. Y a qué nivel y con qué importancia. Está trayendo unos espectáculos tremendos de nivel internacional, así que bueno, un agradecimiento, un saludo y a la gente, esperarla ahí y decirle que en esta oportunidad es entrada libre y gratuita. Así que bueno, pasen por Music. Tienen que pagar lo consumido, no, Amba? Claro, por ahí ponemos un sobre, alguna cosa de compra. Eh, bueno, una bandejita. Claro, pero bueno, así que bueno, los esperamos a todos, los espero a todos ahí.